Imaginemos un escenario ficticio, estás perdido en un bosque frondoso, escuchas algo moviéndose cerca de los árboles, a cada segundo sientes más cerca la presencia de algo enorme, se detiene y te ve fijamente, le has generado curiosidad, tienes que escapar de un Tyrannosaurus Rex, tienes la opción de correr o la opción de subirte a una bicicleta, con la cual puedes alcanzar velocidades de 40 a 50 kilómetros por hora, acaso tendríamos posibilidades de escapar, si y no, Según los estudios más recientes, se estima que el Tyrannosaurus Rex era un dinosaurio relativamente rápido para su tamaño, los científicos han utilizado diversas técnicas para calcular la velocidad de desplazamiento de este dinosaurio, como el análisis de su estructura ósea, la reconstrucción de sus músculos y la comparación con animales modernos, las estimaciones sugieren que el Tyrannosaurus adulto podría alcanzar una velocidad máxima de alrededor de 20 a 25 millas, que son 32 a 40 kilómetros por hora, sin embargo, es importante destacar que esta velocidad máxima podría variar dependiendo de la metodología utilizada en los estudios y de algunas características individuales, Por esa razón, hay tantas inconsistencias en las estimaciones de su velocidad, pero las estimaciones más aceptadas en estos años, están aquí, A pesar de ser un depredador rápido en relación a otros dinosaurios, el Tyrrex no estaba entre los dinosaurios más veloces de su tiempo, Algunos dinosaurios terópodos más pequeños, como el Carnotaurus o el Velociraptor, eran mucho más ágiles y veloces en comparación con el Tyrrex, Es importante tener en cuenta que la investigación científica sobre los dinosaurios sigue evolucionando y las estimaciones de velocidad pueden cambiar a medida que se descubren nuevos fósiles y se realizan más investigaciones, El Tyrrex era un dinosaurio grande y robusto, con una longitud de hasta 40 pies, 12 metros y un peso de varias toneladas, Aunque no era tan ágil como algunos dinosaurios más pequeños, se considera que tenía una velocidad significativa para su tamaño, Sin embargo, debido a la limitada disponibilidad de fósiles completos y las incertidumbres inherentes a la reconstrucción de animales extintos, Estas estimaciones pueden variar y ser objeto de debate entre los científicos, ¿Por cuánto tiempo se estima más o menos que el Tyrrex podía mantener la velocidad de 32 a 40 kilómetros por hora? La estimación sobre cuánto tiempo el Tyrannosaurus rex podía mantener una velocidad de 40 kilómetros, Es difícil de determinar con precisión, ya que depende de varios factores, Como su condición física, el terreno en el que se encontraba y la distancia que necesitaba cubrir, Algunos científicos sugieren que el Tyrrex podía haber mantenido velocidades más altas durante distancias cortas, Como ráfagas de velocidades para perseguir presas o escapar de peligros, Sin embargo, debido a su tamaño y masa corporal, es probable que no pudiera mantener una velocidad máxima durante periodos prolongados, Se ha especulado que el Tyrrex podría haber tenido una capacidad aerodinámica limitada debido a su tamaño y su sistema respiratorio, Además, sus huesos eran grandes y pesados, Lo que habría requerido un mayor esfuerzo para moverse a altas velocidades durante largos periodos de tiempo, Así que, respecto a resistencia, el Tyrrex no era precisamente el mejor. Si comparamos la forma bípeda y el tamaño del Tyrrex, A comparación de la forma cuadurópeda y menor tamaño del elefante, ¿Cuál tiene una mayor resistencia? Si el Tyrrex existiera en la actualidad, con su forma bípeda y tamaño, Es probable que su velocidad se viera afectada debido a su morfología. En comparación con un elefante, el Tyrrex tendría una ventaja en términos de estructura corporal y diseño para la locomoción rápida, Pero su velocidad no sería la misma que sería en su entorno real, Ya que hay muchas diferencias en la atmósfera y el oxígeno desde la era mesozoica. El tamaño del Tyrrex también le habría otorgado una mayor zancada y alcance en cada paso, Lo que puede haber contribuido a su velocidad, aunque no se puede determinar con precisión cuál sería la velocidad exacta del Tyrrex si existiera en la actualidad. Se considera que sería un depredador formidable y relativamente rápido para su tamaño, Pero no sería tan efectivo como en el Cretácico. Sin embargo, es importante tener en cuenta que los límites fisiológicos y biomecánicos aún se aplicarían al Tyrrex. A pesar de su forma bípeda, tamaño y adaptaciones locomotoras, es probable que el Tyrrex también tuviera una capacidad limitada para mantener altas velocidades durante largos periodos de tiempo, Debido a su masa corporal y demanda energética asociada. Si el Tyrrex existiera en la actualidad, su forma bípeda y tamaño le conferirían una ventaja en términos de velocidad en comparación con un elefante. Sin embargo, seguiría habiendo limitaciones en su capacidad para mantener altas velocidades durante largos periodos de tiempo, debido a su tamaño y demanda energética. Las limitaciones del Tyrannosaurio estaban básicamente en su peso y tamaño. El peso y la masa corporal del Tyrannosaurus rex son factores que pueden haber limitado su capacidad para mantener altas velocidades durante largos periodos de tiempo. Aunque el Tyrrex era un depredador relativamente rápido para su tamaño, su gran masa corporal requería un esfuerzo significativo para moverse a altas velocidades de forma continua. El tamaño y el peso del Tyrrex implicaban mayores demandas energéticas y una mayor carga sobre sus músculos, huesos y sistema cardiovascular. El mantenimiento de una velocidad máxima sostenida requería un consumo de energía considerable y una eficiencia locomotora adecuada para superar esas limitaciones. Aunque el Tyrrex podía alcanzar ráfagas de velocidad considerables en persecuciones o durante interacciones breves, es probable que su resistencia para mantener una velocidad máxima durante largos periodos de tiempo fuera limitada debido a su tamaño y las demandas fisiológicas asociadas. El humano más rápido del mundo podría escapar de un Tyrrex si hablamos de mantener una velocidad constante. Un humano incluso el más rápido del mundo no podría escapar de un Tyrannosaurus rex manteniendo una velocidad constante. El Tyrrex era un dinosaurio extremadamente grande y rápido en comparación con los humanos. Aunque un corredor humano puede alcanzar velocidades significativas, no se acercaría ni siquiera a la velocidad máxima de un Tyrrex. El Tyrrex tenía una zancada mucho más larga, lo que le permitía cubrir una mayor distancia con cada paso. Su tamaño y poderío también le habrían dado una ventaja física significativa en términos de alcance y fuerza. Un humano no tendría ninguna posibilidad de escapar de un Tyrrex manteniendo una velocidad constante. El tamaño, la velocidad y las adaptaciones del Tyrrex lo convertían en un depredador extremadamente formidable y difícil de superar en términos de velocidad y capacidad de persecución. ¿La única manera de escapar de un Tyrannosaurio sería en un vehículo como una bicicleta? Si estuviéramos hablando de un escenario hipotético en el que un Tyrrex persigue a un humano, es probable que la única manera efectiva de escapar sea utilizando algún tipo de vehículo motorizado como una motocicleta o no motorizado como una bicicleta. Las bicicletas y las motocicletas pueden proporcionar una velocidad considerable en comparación con la carrera humana. Estos vehículos permitirían al humano cubrir distancias más rápidamente y mantener una velocidad constante, lo que dificultaría que el Tyrrex lo alcance. La velocidad máxima que se pueda alcanzar en una bicicleta promedio depende de varios factores, como la condición física del ciclista, el terreno, el tipo de bicicleta y otros factores externos. Sin embargo, en condiciones ideales y con un ciclista experimentado, es posible alcanzar velocidades de hasta 40 a 50 kilómetros por hora en una bicicleta de carretera o de montaña. Pero en un escenario ficticio, utilizar un vehículo motorizado como una motocicleta puede ofrecer la mejor oportunidad de escapar de un Tyrannosaurio, ya que proporcionaría velocidad y movilidad superiores en comparación con la carrera humana. Así que en conclusión, si te persigue un Tyrannosaurio, espero que sepas manejar bicicleta o de preferencia motocicleta, ya que el T-Rex, aunque no sería tan veloz como en el Cretácico, te alcanzaría aunque no pudiera mantener su velocidad máxima por mucho tiempo. Si tienes algo que aportar, hazlo aquí abajo en los comentarios y comparte este canal, porque estamos creciendo cada día más y este es solo el inicio. Hasta luego.